¿Te ha pasado alguna vez que de repente se te hincha la barriga y no sabes por qué? Bueno, las causas son múltiples, pero las más comunes son debido a una intolerancia alimentaria o a una microbiota alterada por una mala alimentación, o algún alimento o combinación de alimentos que te produce gas, también a un mal descanso, a una mala calidad de sueño, a unos niveles de estrés elevados y, por supuesto, a problemas de estreñimiento. Lo ideal sería poder localizar el origen para solucionar el problema de raíz, pero como no siempre es fácil, te voy a dar una serie de consejos que te den alivio y pistas. Número 1. Mastica muy bien el alimento y come tranquilo. Cuando comemos deprisa, ingerimos aire y este aire se transforma en gas en nuestra barriga. Número 2. Deja pasar un mínimo de 4 horas entre comida y comida. Cuando estamos comiendo constantemente, ponemos en jaque a nuestro sistema digestivo. Número 3. Intenta no excederte en el consumo de sal, ya que la sal provoca retención de líquidos que puede aumentar el volumen de tu abdomen. Número 4. Acostúmbrate a comer fibra en tu alimentación, acompañada de agua que la hidrate. Este tip te va a ayudar, sobre todo cuando el origen sea por estreñimiento. Número 5. Evita las bebidas gaseosas azucaradas. Son calorías vacías que solamente aportan gas a tu barriga. Número 6. Acostúmbrate a utilizar especias y hierbas aromáticas en tu cocina, sobre todo el comino. Y coge el hábito de tomar infusiones de menta, hinojo y salvia. Además de ayudarte en la digestión, también eliminan los gases. Número 7. Intenta corregir si tienes un mal descanso por la noche. Es importante dormir bien y bajar nuestros niveles de estrés. Ya se sabe que un mal descanso o un estrés elevado potencia la formación de grasa corporal y además puede afectar a nuestros intestinos inflamándolos. Número 8. Practica deporte. Una combinación de ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza concentrado en el abdomen tres días a la semana durante tres meses te va a ayudar a reducir cintura. Y por último, número 9. Si ninguno de estos tips te ha dado alivio, tal vez es hora de que te hagas pruebas para detectar si existe alguna intolerancia alimentaria. Las más comunes, intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa e intolerancia a la fructosa. Bueno, te veo de aquí dos semanas para el siguiente reto. Recuerda que en la pestaña destacada Food Experience de este perfil vas a encontrar todos los retos que llevamos hechos hasta ahora y vas a poder hacer una captura de pantalla al casillero Food Experience que te ayudará a compartir tu progresión con familiares y amigos.